Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Bueno, la construcción de hormigón en la sede número dos, un camino interno que lleva desde la parte central hacia el camping, el camping más grande que tiene esta sede, y por donde transitan las lanchas y los botes con las camionetas para poder bajar hacia el lago. Estamos viendo que es una obra bastante difícil por el hecho de emparejar el piso, ¿no? Sí, es bastante difícil, un poco complicado, pero bueno, se están haciendo tres pasos de agua por vertientes que están fluyendo, si bien no es mucha el agua que actualmente nos puede aflojar todo el piso. Por eso son tres pasos de agua, ¿no es cierto?, todo dirigido por el ingeniero Frontera. Gracias a Dios lo tenemos en la Comisión, que está trabajando arduamente a donores, ¿no es cierto?, como todos los miembros de la Comisión. Bueno, acá se van a desparramar aproximadamente 85 metros cúbicos de hormigón, de los cuales ya tenemos comprado el 90%. ¿Con recursos propios todo? Hay mucha parte con recursos propios, gracias a una ayuda del gobierno, ¿no es cierto?, que hicieron 80 mil pesos, todo eso se invirtió únicamente para el hormigón, o sea que el Club APA tendría que contar con un poco más de hormigón, más la mano de obra. ¿Cuántos metros lineales aproximadamente van a ser en esta primera etapa? Y son aproximadamente 200, 220 metros lineales. Que es la parte más afectada o más rota, vamos a decir. Sí, es la parte más afectada, más rota por el tema de las vertientes, como decimos, hay mucha piedra, entonces esto solucionaría mucho el problema para la gente que va, ya sea a acampar o que va a venir a pescar con sus embarcaciones. También vemos que en la sede número 1 se terminó ya con el asfalto, digamos, el circuito, la primera etapa. Sí, la primera etapa. Ahí se han realizado aproximadamente 400 metros lineal de hormigón, eso fue todo con recursos de, bueno, de los ingresos, todos los recursos genuinos de ciertos de APA. Bueno, acá se está mostrando dónde van a parar los recursos y para que la gente sepa por qué se cobra una entrada, porque también hemos tenido el comentario que muchos se quejan de cómo puede ser que cobremos entrada. Bueno, acá está la entrada, ¿no es cierto? Correcto, exactamente, ya que la cuota societaria, si bien tenemos aproximadamente 200 socios, son 600 pesos por cada socio, ¿no es cierto?, lo que ha pagado. O sea que es mínimo, ¿no es cierto?, lo que han aportado la cuota societaria. De ahí todo, bueno, después ahí se suman, ¿cierto?, todo lo que son las entradas. Bueno, las entradas, 20 pesos por persona en este momento, a partir de diciembre hay nuevos aranceles, pero no superará un 30% como viene el costo de vida, por debajo del costo de vida, ya que el costo de vida es mucho más alto. Entonces, con esas entradas, con todo eso es lo que se está viendo, nuevos asadores, nuevas, bueno, todo, todo lo que está mejorando la institución. Muy pronto estaremos en Boca del Río viendo todas las mejoras. Sí, afirmativamente, ya esta semana ya se culminó, ahora hoy, casualmente, ya se culmina con la guardería de Kayak, así que invitamos a todos, ¿no es cierto?, los socios y los no socios, que pasen por el club o por la sede de APA 3 Boca del Río. Tenemos para poner una buena cantidad, que va a estar todo bajo de techo, lo pueden dejar con los remos a la vida, que será probablemente cuidado por el concesionario.